Está muy difícil. Nosotros lo vemos todos los días, lo vivimos todos los días. Nosotros cada vez más gente en el comedor, cada vez más familias nuevas. Sí, se ve muy difícil la situación, la gente sin trabajo. Y eso nos afecta mucho a nosotros por el hecho de que tenemos que seguir aumentando ollas y realmente no es justo, diría. Mucho refuerzo, inclusive nosotros estamos cocinando los días sábados porque la familia no llega hasta el lunes, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que cocinar los días sábados. La gente que menos tenía era la que más ayudaba, ¿no? Y ahora esa gente necesita ayuda de nosotros porque nos llegan a fin de mes o se quedaron sin trabajo, las obras dejaron a mucha gente sin trabajo. Y bueno, siempre esa es la queja que la gente tiene.